Continuamos con más de Buenos Días, RD, gracias por seguir con nosotros, recomendarle nuestras plataformas en YouTube, nos pueden buscar como Luna TV Canal 53, el portal Luna TV punto de hoy, y también seguirnos en Instagram y Twitter, ahí estamos presente con informaciones las 24 horas del día. Bueno, el doctorcito va a seguir preso, Joshua. Era una revisión regular, o sea que le tocaba esa revisión, pero sabíamos que no se le iba a variar. Claro, la muerte de Joshua, un jovencito recién graduado, y esto realmente consternó y todavía la gente dice, caramba, como este muchachito, el hijo del doctor Nastra, el doctorcito, doctorcito, así es, no es doctorcito, no, doctorcito. Se enrola en este grupo de delincuentes, delincuencia. A veces la gente coge por moda situaciones como ser como rebelde, como ser parte de esto, porque es que ven tantas cosas, pero usted tomó su decisión y ahí la está pagando, está preso. La unidad del tribunal ratificó la prisión preventiva como medida de coerción contra Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, por su vinculación con la muerte del joven Joshua Fernández. Eso fue el 16 de abril pasado, ustedes recuerdan, y como vimos al doctor Nastra, su padre, llorar prácticamente ante las cámaras, porque no es fácil. Hijo es hijo. Sangre de su sangre. Metido en este trote tan difícil, en esta situación, que marcará su vida para siempre. Lo que hablábamos ahorita, cuando se meten a consumir drogas los jóvenes, o cuando se insertan en la delincuencia, como pierden el tiempo clave. Y uno a veces, cuando ya están estas edades, uno dice, señor, la vida es corta, la vida es corta. Depende cómo, cómo uno la mire, pero, mello, ¿verdad? Que la vida es corta. Tú que eres un hombre de, qué sé yo, cuarenta y tantos. Y uno dice, bueno, pero hace poco yo tenía treinta años. Ay, mello se ríe. Estamos hablando algo serio, pero, señor, yo me lo sé de ir. El mello se ríe. Oye, qué jovencito lo puse. Lo puso muy joven, lo puse muy joven. Mello ronda los años míos, creo. No, yo soy más viejo que él. Pero nada, el asunto es que vamos a estar pendientes a nuestros hijos, señores. A nuestros nietos, yo que tengo nietas, no tengo nietos todavía. Claro, hay mujeres que delinquen, que se insertan también en este mundo. De la delincuencia. Sí, hay muchas formas de delinquir. Y la rebeldía. Y creyendo que, ah, es que todo esto hay que tenerlo muy presente y hablar. Hay que sentarse a hablar. La gente, los tiempos, las horas libres la usa para estar viendo vaina en las redes. Pero dedíquenle un tiempo a esos hijos o a esos nietos. Y no trate de llenar esos vacíos con regalo y con darle todo fácil. Ay, sí. Porque hay jóvenes que lo tienen todo, pero sienten como esa necesidad, y más en ese mundo urbano. Ay, sí. De sentirse el jefe, de sentirse con poder. Así es. Y muchas veces el estar como cabecilla de una banda lo hace sentir importante en ese mundo. Y eso está pasando mucho en nuestro país. Y uno te dice, bueno, ¿le vamos a tirar a la música urbana? Lamentablemente sí, porque hay muchos jóvenes que están en la música urbana que son delincuentes y van entrando a este mundo. O incitan. Y hay delincuentes también. Los hay, incitan. Hay delincuentes. No, y también hay que decir que hay, vamos a decir, la narcocultura penetra en la música urbana fácilmente. Muy fácil. Bueno, pero no vamos a hablar de la música urbana. Dinero de lavado también permeó en las orquestas de merengue y en los típicos ni hablar hace unos años. Lo que pasa es que no vendían a través de las redes, que no existía tanto o no existía, de enseñar pistolas, de enseñar dinero. Ah, sí, sí, sí. Y hasta enseñar muchas veces cuando están usando. Vanidades, como cadenas. Cuando están usando estuperfacientes, también eso lo hacen. Entonces, lamentablemente, en la música urbana, para pegarse, para pegarse, porque después se van como lavando. Sí, se van limpiando. Se van limpiando. Por ejemplo, no duden ustedes que Tokicha, que tiene un gran talento, tiene talento, venga en unos años con letras suaves. Pero ya dije que se estableció. En el caso de Tokicha, no enseña droga, no enseña armas, no enseña dinero. Lo de ellos es la letra. La letra sucia. Exactamente. Con eso ella ha marcado una diferencia. Pero no es que no se le reconozca el talento. Pero, lamentablemente, en la música urbana, repito, para usted pegarse, tiene que enseñar dinero, tienen que enseñar armas de fuego, carros de lujo y droga. Es lo que el esquema. Lamentablemente. Es lo que el esquema hasta ahora ha puesto sobre la mesa. Pero no es que alguno no venga con otra idea que no sea con eso y se pegue. Puede pegarse. Con su música contagiosa, pero que tengan tal vez mejores letras. Y la madre de Joshua que está diciendo que le está marcado. Ella está denunciando, lo dijo a través de los medios de comunicación cuando salió de la audiencia donde se le estaba, se le iba a conocer o se le estaba conociendo si se iba a cambiar o no la medida de coerción a doctorcito, de que está recibiendo amenazas, que recibe mensajes, que recibe llamadas y mensajes a través de Instagram. Entonces le dicen a ella que ella tiene más hijos, que ella tiene más hijos, que los cuide. Y ella dice, pero no fui yo la que falté, no fui yo la que cometí un delito. Fue a mí que me metieron. Fue a mí. Me mataron un hijo. Yo soy la víctima, me mataron a mi hijo. Por Dios, un hijo. Entonces, aparte de eso, ella está recibiendo amenazas de que le pueden hacer daño a sus demás hijos o le pueden hacer daño a ella. Ella dice que ella anda en la calle libremente porque ella no cometió ningún delito. Que al contrario, ella es la víctima que le está sufriendo y padeciendo la pérdida de un hijo. ¿Y de qué manera está perdida? En toda su familia y toda la familia, señores, hay que ponerse en los zapatos de esa señora y de otras que han perdido hijos en manos de delincuentes o que han perdido un hijo de cualquier forma. Ese vacío queda para siempre. Solamente hay que tener un hijo para saber cuánto quería la mamá de uno a uno. Por eso hay muchos hijos rebeldes y cambian cuando tienen hijos, sobre todo las muchachas. Cuando tienen un hijo, no se dicen, pero ahora yo entiendo a mi madre. Efectivamente, claro que sí. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Volvemos con más en Buenos Días RD.